Este video que ustedes van a ver corresponde a una persona que supuestamente la vacunaron y falleció después a ver si captan de que se trata vamos a ver el video y ahorita lo comentamos dura muy poco, adelante por favor si se dieron cuenta esta persona la vacunaron este video corresponde a un familiar de esta persona que denunció la vacuna porque falleció por COVID esa persona que ustedes vieron que estaban ahí vacunando vamos a verlo otra vez por si no lo vieron y comentenme si se dieron cuenta por qué la persona falleció de COVID si el video acaban de ver se dieron cuenta esa vacuna o más bien esa queringa no tenía nada únicamente picaron y ahí va la recomendación si van con sus adultos mayores si no pueden ustedes estar con ellos porque es lo más probable que no puedan pasar al momento de la vacuna díganles que no se queden sin ver porque a veces no vemos para que no nos duela es una cuestión de psicología inversa pero que vean cuando lo están vacunando que volteen a ver para ver si la jeringa o que les muestren la jeringa primero miren si tiene por lo menos que tenga líquido igual y es agua pero bueno al final que tenga líquido y que los vacunen es buena recomendación si esa vacuna o esa jeringa en ese momento del video que están viendo no tenía nada nada más lo pincharon y le sacaron la jeringa y adiós imagínense uno de cuantos de cuantos adultos mayores fueron víctimas de este fraude ojalá que no sea el caso de Nicolás Romero ¡Apícate! ¿Qué pasa si eso? Gracias por ver el video